Seguridad, Nesahualcóyotl Elementos de la Policía Municipal de Nesahualcóyotl lograron la detención en calles de la Colonia Agua Azul de dos peligrosos sujetos armados a bordo de un vehículo, realizando detonaciones de arma de fuego al aire. Luego de realizarles una revisión preventiva en la que se les localizó una pistola calibre 9mm con cinco cartuchos útiles y un cartucho percutido, los detenidos de nombre José Alberto N. y Carlos N. fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público correspondiente. Nesah, Ciudad de Todos, Gobierno Municipal.